¿Qué tal banda? Espero que se encuentren muy bien. Aquí saludando nuevamente su compa Leo. Como saben bien, cada fin de semana subimos un video y no es la excepción. Esta vez quiero compartirles algunas fotografías y videos que tomábamos hace un año en conjunto de mi hijo. Andando por el Centro Histórico de Guadalajara, nos percatamos que había una exposición llamada Auto Art World Ferrari aquí en Guadalajara, que consta y mezcla automóviles y el arte. Es una exhibición más importante en América Latina que mezcla, como les mencionaba, autos y arte. Su inauguración fue el 11 de noviembre del 2022 y el 12 y el 13 de ese mismo mes fue la apertura en general para el público y lo mejor es que fue gratuitamente en el Centro Histórico de Guadalajara. La exhibición constaba de 15 automóviles Ferrari 100% deportivos, obviamente, y participaron 15 artistas, 15 artistas que plasmaron su arte en cada lienzo y en cada automóvil. Lo mejor es que los 15 artistas son originarios de aquí de Guadalajara, Jalisco, 100% mexicanos, que fue lo mejor y, pues bueno, mezclan esas ideas en conjunto de estos carros maravillosos, ¿no? Fue algo extraordinario, fue un recorrido ameno. Hicimos, duramos como 15 minutos para entrar a este evento. Había muchísima gente y lo mejor que fue gratuito durante el recorrido, pues duró como entre unos 20-25 minutos y nos dieron la oportunidad de grabar. Puedes grabar siempre y cuando respetaras las líneas de seguridad, pues que no que usaras para no poder tocar los carros, ¿no? Entre esos artistas estuvo Trepo Parker, que a él sí lo conozco personalmente, que le mando un saludo. Y, pues, hubo algunos otros artistas como Tessy de Teresa, Aram Cortés, Ceden Mir, Salmón con piña, Homero Regla y algunos otros más. Les dejo estos videos, espero que los disfruten. Esto fue en el 2022, 11 de noviembre. Y creo que este 2023 nuevamente estarán en la fecha de noviembre. Nada más aún no sabemos si van a ser en las mismas fechas o va a ser un poquito antes o después. Pero estén atentos para que puedan verlos en redes, en Facebook, en Insta. Por ahí yo estuve checando y creo que nuevamente nos traen esta exhibición. Esperemos que traigan unos carros diferentes y las colaboraciones sean todavía más extensas, ¿verdad? Que le den más oportunidad a otros artistas de este calibre urbano, ¿no? Les mando un saludo y muchísimas gracias. Gracias. Gracias.